La lancha clase A210 es una moderna enmarcación de 21 pies fabricada por el astillero de Tigre. Hoy aquí en Paralelo Cero vas a conocer todos sus detalles de este último lanzamiento premium. Astillero clase A de Argentina, con una amplia trayectoria en la construcción de cruceros de placer, empezó a incursionar en los últimos meses en la producción de lanchas. Hoy te mostramos uno de los flamantes modelos, la K210 con motor fuera de borda. Estas son sus características más importantes. Eslora 5,94 metros, manga 2,45 metros, puntal 1,21 metros, calado del casco 40 centímetros. Depósito de combustible 120 litros, rango de potencia 150 a 200 HP, habilitación 8 pasajeros. La K210 tiene un diseño exterior muy deportivo, con una proa bien agresiva y un parabrisas plano color negro, con el tamaño ideal para acompañar la deportividad del diseño y al mismo tiempo permitir buena visibilidad. El fondo tiene un eficiente diseño que muestra sus virtudes en cualquier condición de navegación. Pocas matrices componen la sólida estructura de este modelo construido íntegramente en fibra de vidrio y coremat. El motor instalado en esta unidad tiene una potencia de 150 HP, con el que obtuvo una buena performance durante la prueba de navegación. A 3.000 RPM promediamos una velocidad crucero de 20 nudos. Al régimen final de 5.600 vueltas, alcanzamos los vertiginosos 40 nudos. A potencia de crucero, el instrumental original del motor indicaba un consumo de 16 litros hora. Sale a planeo muy rápido, tiene una navegación estable en todo momento, corta con solidez las olas y es muy fácil de conducir. Para finalizar, decimos que el AK-210 es una lancha moderna y atractiva, con muy buena condición de navegación y que además tiene el prestigio de la marca clase A. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!